Noticiero, enlace Magazine Informa. Gracias. Bueno, la radiografía que se tiene aquí en Durango es importante. Hay por ahí un número, vamos empezando el año, hay por ahí un número de repatriados que el país vecino ha estado enviando. En el caso de Durango, bueno, la mayoría de ellos son de aquí del municipio y de los municipios principales como Santiago Papasquiaro, Gómez Palacio, Pueblo Nuevo, etc. Ahora bien, la situación en cuanto a la publicación de las reglas de operación para diferentes programas, en el caso del Fondo de Apoyo a Migrantes, en el caso del Fondo de Apoyo a Fronteras, la Mata 3x1 que de alguna manera está correlacionada por manos indirectamente, pero bueno, en el caso de ustedes en particular, ¿cómo le están haciendo para poder atender a todos los repatriados y para poder regresarlos a sus lugares de origen que teóricamente eso es lo que sería, ¿no? Sí, así es. Como bien lo dices, el Fondo de Apoyo a Migrante es el principal fondo con el que se apoya. Se les apoya a ellos con el regreso a sus lugares de origen. Se les proporciona apoyo mediante el programa de repatriación, mediante los estados, los gobiernos de los estados. En el caso de Durango, el Instituto de Atención al Migrante, el gobierno del estado, los fondos municipales de apoyo a migrante también. Entonces, se les proporciona un regreso en cuestión de apoyo en transporte, aunque estén en su lugar, y posteriormente también se les apoya y se les ha apoyado con toda la cuestión de reintegrar los puestos a su lugar de origen, apoyándolos con cuestiones económicas para que puedan ellos explotar sus virtudes y lo que ellos han aprendido y su experiencia en cualquier tipo de trabajos aquí en el estado. Se había planteado desde la Administración Federal anterior, en el último, el delegado que antecedió, que se buscaría otorgar el Fondo de Apoyo a Migrantes a los repatriados, pero siempre y cuando se les diera un seguimiento y que verdaderamente lo necesitara. Ante el recorte de presupuesto, ¿cómo le van a hacer ustedes para poder atender a todos los repatriados? Bueno, pues es una interrogante y es un reto que tiene este nuevo gobierno para poder atenderlos. Si bien es cierto que hay un recorte en materia de presupuesto, pero se está trabajando en eso de manera coordinada con los municipios y con los estados para ver de qué manera se les va a apoyar. El apoyo sigue, se sigue apoyando a este grupo vulnerable y estaremos ahí muy pendientes de lo que se pueda hacer. Ahora está usted bien informado.